Dolor sin consuelo entre los compañeros del cirujano asesinado. Así lo recordaron hoy en el hospital Carrillo de Ciudadela. Se reunieron frente al centro de salud donde iba a trabajar todos los días el doctor Juan Carlos Cruz. Ahí hicieron sonar las sirenas de las ambulancias como una forma de homenajear. Se desempeñaba como jefe de guardia. Allí había salvado la vida de muchísimas personas. Sus colegas lo recordaron como un trabajador incansable ante este grito. Interminable por estos días de justicia. Un pedido más, una vida más. Además de recordar también que era un profesional indiscutido. Y destacando que trabajando en la guardia le había salvado la vida incluso a muchos delincuentes que llegaban heridos de bala. Él no tuvo esa posibilidad. En minutos nada más va a terminar el último adiós en la casa velatoria. Alejo, estás ahí. Estamos en Morón, donde sí están despediendo el último adiós a Juan Carlos Cruz. Un día que estuvo rodeado de sí, de mucho dolor, de mucha bronca, pero también de un recuerdo de una persona que fue el maestro para muchísimos médicos que se acercaron a este lugar. El maestro, porque él hacía horas extra, cuentan, para enseñar después de sus guardias del hospital a otros médicos, a residentes. Y eso apareció en las charlas acá, en la puerta de la sala velatoria, en el velorio, que acaba de concluir hasta que mañana lo trasladen al cementerio Parque de Urlingam. Y estamos con sus sobrinas, con Florencia y con Cintia. Florencia, te quiero preguntar, en medio de todo este dolor también le llegó eso, ¿no? El cariño de tantos compañeros que hoy pasaron a saludar a Juan. Sí, la realidad es que no nos sorprendía porque la calidad de persona que era con nosotras como tío, y como hermano de mi mamá, y como cuñado de mi papá, se reflejaba en la calidad de profesional. Y la verdad que es reconfortante saber que toda la gente lo recuerda como es, es así, auténtico, y que daba todo por su profesión. Florencia, Cintia, aquí estamos. Bueno, todo el país está congojado por la pérdida de esta gran persona. Es muy triste conocerlo en estas circunstancias. Cintia, preguntarte a vos también por el ejemplo que les deja este gran hombre que fue su tío. No, la verdad que sin palabras, era, no, era lo mejor, era nuestro ídolo, era mi padrino, no, no hay palabras, la verdad. Cintia, recordaban hoy, recordaban hoy, que él había soñado mucho tiempo con ser el jefe de cirugía, y que le había pasado esto el primero de agosto, y que había sido toda una novedad, y que fue y se encontró con todos, que llevó media luna, si no me equivoco. O sea, estaba en el momento más soñado de su carrera, porque había trabajado para llegar a este hoy que tenía. Sí, sí, había conseguido todo, estar como doctor de la base aérea de Palomar, estar en el examen de Puerto Madero, un montón de cosas. Todo, esfuerzo de él, esfuerzo de él, de mis abuelos que lo hicieron estudiar, de todos, de mi mamá que lo bancaba, de nosotros, de todos, de todos, de sus hermanos, todo. Florencia, él... ¿Eras feliz? Sí, claro, feliz salvando vidas, feliz salvando vidas. ¿Sí? Sí. Florencia, te quería preguntar acerca de los últimos momentos que pudieron compartir con él, que también entiendo, de acuerdo a tu mamá, que estaba muy indignado y apesadumbrado por lo que había pasado con Morena. Sí, eso según lo que me contó mi mamá es que estaban mal porque tengo un hermano de 14 años y que la verdad que estudié a 10 cuadras de mi casa y que, bueno, llegaron a la conclusión de que no lo iban a poder dejar volar como quien quiere decir porque había que llevarlo y traerlo de la escuela. Pero bueno, más allá de eso, él quería que quería lo mejor para mi hermano, para mí, para todos. Pero la realidad es que se llevó la peor parte. Es muy difícil imaginar, Cintia, el dolor de ustedes, realmente. Por eso acompañamos desde el respeto, de entender que... Gracias. Hace poco se cumplieron 100 años del nacimiento de Favaloro y nos preguntamos cuántos Favaloros hablan en la Argentina. ¿Y sabés qué sentía hoy? Que tu tío era un Favaloro, un tipo que había arrancado de abajo, que se rompía el alma, que salvaba a todos. Digo, ¿cómo se nos fue un ejemplo de lo que es esa ascendencia en la Argentina? Esa Argentina es un tipo humilde, puede llegar a cumplir sus sueños, porque eso era. Había arrancado, Cintia, de muy abajo. Sí. Incluso contaba... Siempre fue la anécdota y mi mamá lo retaba. Como él era jefe y por ahí los médicos no cobraban, él de su propio sueldo les pagaba. Y después a él le pagaban a 60 días, 90 días. Siempre le decíamos, no, no seas así, es tu plata, que después... No, no le importaba nada, cumplía con todo. Día de la enfermera, sándwiches para todos. Día de coso, un regalito para todos. No. Por eso tanta gente lo quiere, por eso estamos todos reunidos acá. No, no, no. Y pensaba en que era el ejemplo de que se puede luchar desde muy abajo y abrirse camino en la vida para lograr los sueños, ¿no? Que era el ejemplo de la Argentina con la que uno tiene esperanzas de encontrarse, en la que se pueda crecer. Sí, 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 sí. Él soñaba con esto, con ser médico, cirujano, y lo logró. Mucho esfuerzo y lo logró. Y orgullosísimos de él. Imagino que el ejemplo es infinito para ustedes, para vuestros hijos, para todos. Eso es lo que deja. Sí. En medio de este dolor, digo, es difícil encontrarle un sentido a lo que no tiene sentido, como la muerte de esta manera. Pero imagino que ese orgullo de todos hablando bien del tío. Sí, sí. Te das cuenta en las coronas que le trajeron, en los mensajes, la cantidad de gente que se acercó y que sabemos que va a venir mañana también a despedirlo. Bueno, Cintia, Flor, sin duda era también como un segundo papá para ustedes, y se nota. Les enviamos nuestras condolencias, nuestro abrazo, ante esta injusticia enorme. Más que un padre, era como un hermano mayor, porque era eso. Claro. Era como un hermano mayor. Un tío cercano. Él y en todo, en todo, en todo. Las siete películas de Harry Potter, todos al cine. No, siempre, siempre así. Siempre. Las abrazamos, ¿sí? Les mandamos un abrazo enorme. Enorme. A ambas. Gracias. Gracias. Y lo último que quiero decir es que quiero que se haga justicia. Quiero que la muerte de mi tío no sea en vano. Quiero que se haga todo y hasta lo imposible para encontrar esas tres personas. Porque la muerte de mi tío, quiero que tenga un significado. Que sea un antes y un después. Quiero que genere un precedente. Nosotros somos gente de fe y tenemos fe, aún así, en esta situación, que todo va a cambiar, que esto pasó por algo. Y ante todo, tenemos a Dios. La justicia, todo. Pero ante todo, Dios. Ante todo, Dios. Gracias, Florencia. Gracias, Cintia. Muchas gracias. Gracias, Alejo. Gracias. La verdad, pocas veces uno se queda sin palabras como cuando tiene que intentar consolar el dolor sin consuelo ante una muerte tan injusta de un ser que daba tanto y hacía tanto bien a los demás. Además, fíjense lo que nos encontramos revisando en las historias que contamos cada día. El doctor Cruz había sido quien atendió a Fernando Cáceres cuando le dispararon en la cabeza. ¿Te acordás? El jugador de fútbol también fue entonces una víctima de la inseguridad. El negro Cáceres. En 2009, un grupo de delincuentes acorraló al exfutbolista. Le gatizaron en la cara para robarle su auto. Gracias al doctor Cruz, hoy sabemos. Cáceres sobrevivió o pudo seguir adelante a pesar de las graves heridas. Y hoy, el negro sufre que quien lo salvó sea precisamente una víctima, él mismo, de la inseguridad. Pudimos hablar con Fernando Cáceres. Él era el jefe de la guardia que te recibió cuando estabas agonizando, después de un episodio muy parecido al que le costó la vida a él, ¿no? Sí, lamentablemente el final de él es otro. Y yo llegué muy mal, sí, sé que llegué muy mal y sé que él se ocupó de que yo tratara de estar lo mejor posible. Y así fue. Y contame, ¿cuál fue tu primera reacción al darte cuenta de que los delincuentes habían asesinado a un médico que querés tanto? Y la reacción es malísima. No puedo encontrar una palabra justa para aliviarme yo y para aliviar a la familia. O agradecerle a la familia por la clase de persona que fue Juan Carlos. Y mucha tristeza, lamentablemente. Yo no sé qué se le puede hacer a las personas que hicieron eso, pero una solución hay que buscar para que no sucedan cosas así y no se pierdan vidas como la que se perdió una vida muy importante para todos los argentinos, que es la de Juan Carlos. ¿Cómo lo vas a recordar a Juan Carlos? Y tratar de vivir y hacer las cosas de la mejor manera posible en mi vida para demostrar que valió la pena de que él me dejara vivo. Ese sería el mejor homenaje, ¿no? Que le podés rendir al médico que te salvó la vida. Sí, mostrarle que valió la pena de que Fernando Cáceres en algún momento en el lugar que está, está muy bien y está haciendo las cosas muy bien. Y eso es mérito de Juan Carlos también porque me dejó vivo para tratar de aprovechar el hecho de lo que tenga que hacer. Es muy conmocionante, es muy conmocionante y la nobleza del negro Cáceres de decir lo que me quede de vida, tengo que dedicarlo a honrar a quien me permitió que yo siguiera adelante. La verdad, un ejemplo y es cierto lo que dice, perdimos todos al perder al doctor Cruz. Gracias, negro, de verdad. Gracias por permitirnos este homenaje de vos, que sos el tipo que de alguna manera a él le debe la vida. Porque encontrarse con Cruz en un camino de accidente o el que fuere en un hospital era la diferencia entre vivir y tal vez no. Exacto. Un apasionado, alguien que sus compañeros recordaban que cuando llegaba alguien, no importaba si era delincuente o no, dejaba todo por salvarle la vida. El negro, Cáceres.